La compasión es como un estado mental que no se basa en violencia ni en lastimar a alguien, se basa en la paz. Es una actitud mental que se basa en el deseo de bienestar para alguien más y el deseo de que alguien más esté libre de sufrimiento. Y esta actitud está asociada con el compromiso, la responsabilidad y el respeto. Cuando nuestro corazón siente compasión, no tolera ver a alguien más sufrir, ya que puede sentir ese mismo sufrimiento. Según la tradición budista, hay tres niveles de compasión. El primero es para aquellos sufriendo o en dolor. El segundo es para aquellos que están atorados con preocupaciones mundanas en la persecución de la felicidad. Y la tercera es para aquellos con la falsa idea de lo que yo o mío significan. Algo que todos tenemos en común es nuestra experiencia de dolor y sufrimiento y al reconocer esto podemos volvernos más unidos, ya que las dificultades de otros nos empiezan a preocupar a nosotros también. Esta noción de unidad es algo que está presente en todas las tradiciones espirituales del mundo. Así como el cuerpo se divide en brazos, piernas, manos. Los seres humanos también somos una extensión de un gran cuerpo, una gran mente. También hay otro tipo de compasión para personas que no están sufriendo en este momento, pero gracias a una ilusión están viviendo vidas que no los llevarán a la felicidad. Estas personas creen que la felicidad se encuentra en cosas externas y en materiales. Pero en vez de reaccionar y ver a estas personas con odio o burla, es mejor sentir compasión, entender que tienen una falsa idea, que están viviendo una ilusión y a través de nuestra compasión esperar que ese sufrimiento interno que tienen llegue a un fin. El otro nivel se basa en la realidad que viven todas las personas que tienen un nivel de conciencia muy bajo, en donde no entienden qué significa la palabra yo. Estas personas buscan la felicidad independientemente del bienestar de alguien más. Pero debemos recordar que no existimos individualmente. Entonces, ¿cómo practicamos la compasión en estos casos? Debemos darnos cuenta que aquí el único obstáculo está en nuestro corazón y nuestra mente. Se nos hace difícil amar a alguien más porque nuestra mente es influenciada por actitudes tóxicas. Una de las bases del budismo es que el estado natural de la mente es un estado de iluminación. Pero cuando actitudes negativas ocupan nuestro enfoque, nuestra mente se vuelve distorsionada, haciendo que la compasión se vuelva algo casi imposible. Gracias. 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 Gracias.